Muchas lo esperan desde que están muy pequeñas y otras ni piensan en el tema. Estoy hablando del matrimonio, pues estudios internacionales aseguran que las mujeres más inteligentes se demoran más tiempo en casarse y que en cambio otras con un coeficiente inferior lo hacen más rápido. Pues esta fue precisamente la pregunta que le hice a la gente en Bogotá. ¿Creen que el matrimonio tiene que ver con la inteligencia? Momento de encuestas aquí en Panorama de CMY. Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque toman más tiempo para organizar su futuro. Igualmente, ellas piensan mucho por las cosas. Perfecto, están pensando y planeando el futuro. Exacto. Yo creo que no tiene nada que ver. Eso depende más de la pareja y de la estabilidad que tengan en esa relación. ¿Crees que las mujeres más inteligentes se demoran más en casarse o eso es cuando uno está enamorado y ya? Sí, cuando uno está enamorado y ya. ¿No tiene nada que ver con la edad? Nada que ver con la edad. No, sí, se demora porque piensan un poquito en su porvenir. No, yo creo que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Creo que es en el momento en que la mujer se sienta ya capacitada para llevar las riendas de un hogar junto con su marido porque la impresión es compartida. Cuando se sientan enamoradas y sea el momento, creo que dan el paso. Se demoran porque lo piensan mucho más. Mez. Mez.